Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, se incorporó a la rodada Avanzar Contigo en Bicicleta. El candidato presidencial llegó este jueves a Tepic para realizar un mitin electoral. La rodada Avanzar Contigo en Bicicleta que organizó el senador Jesús Casillas junto a jóvenes priistas, arrancó en la Ciudad de México y recorre todo el país. Mead se subió a una bicicleta en la cual pedaleó unos metros hasta el hotel donde da entrevistas a medios locales. El Universal, GMA 31 de mayo de 18 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.